Bueno, si has de saberlo, iremos a donde ningún otro hombre de bata blanca como la nuestra ha ido jamás, nunca, dentro de la Comadreja Puntiaguda. A la Comadreja Puntiaguda soy yo, la Comadreja Puntiaguda, sí. ¿Van a conducir esa camioneta en el interior de mi hermano? Bueno, Pete va a conducir la camioneta, yo no tengo permiso. ¡Maldita burocracia y tus exámenes escritos infernales! ¡No temas, Doug!